Este segmento es presentado por Cook Immigration Partners. Hay una visa que no mucha gente conoce y es la visa T. La visa T es para personas que han sido traficados a los Estados Unidos por coyotes o por carteles. Si entran a los Estados Unidos, aunque fuera bajo su propia voluntad, pero fueron forzados de hacer algo en camino o ya estando aquí en los Estados Unidos, y cuando digo algo, quiere decir cocinar, limpiar, hacer favores sexuales, otras cosas así, contra su voluntad, usted puede aplicar para la visa T. También es una visa muy amplia, o sea, que puede cubrir a muchas personas. Si usted entró a los Estados Unidos como hace cinco años y se juntó con una persona y estaba junto con esa persona, y él le dice, ¿sabe qué? Quiero que limpie la casa o voy a llamar a inmigración para que le vengan a deportar. O quiero que haga tal cosa, o si no, voy a llamar a inmigración para que le deporten. O un empleador que hace lo mismo. Usted sería en ese momento elegible para sacar la visa T. Solamente tiene que venir y hablar con un abogado para contarle la historia de lo que le pasó. Y aun si usted pagó el coyote, vino, fue su decisión propia, y usted vino a los Estados Unidos. Pero esa cosa le pasó, donde fue amenazada con inmigración, o con muerte, o con daño físico, usted puede calificar por la visa T. Y es algo muy parecido a la visa U, pero un poco más fácil de sacar. Y lo bueno es que ya saben que la visa U se acaba cada año, o sea, que usan todas las visas disponibles de inmigración. Ahora, la visa T nunca se ha usado hasta el total de lo que dan cada año. O sea, que dan cinco mil y nunca han llegado a los cinco mil al año. Así que si usted quiere saber si es elegible, para sacar la visa T, tiene que hablar bien con un abogado de inmigración para que le oriente en cuanto a esto. Encuéntrenos por Antena Digital, Xfinity, AT&T U-Burst, DISH y Charter.